Hoy seguimos con las aves. Vamos a ver a un ranfástido llamado tucancito, que solo vive en América. Son más pequeños que sus primos más famosos, los tucanes. Se dividen en dos géneros y a continuación veremos sus especies. El tucancito esmeralda habita desde México hasta el sur de Bolivia. El tucancito verde es endémico de Venezuela. El tucancito común es propio de Sudamérica. El tucancito de lomo rojo habita las selvas andinas de Colombia, Venezuela y Ecuador. El tucancito de cuello dorado solo existe en Perú. El tucancito de pecho celeste vive en las montañas de Bolivia y Perú. El tucancito negro vive desde Honduras hasta Ecuador. El tucancito de pico rojo es oriundo de la cuenca amazónica occidental. El tucancito de pico corto vive en Brasil, Colombia, Guyana, Venezuela y Guayana francesa. El tucancito de pico negro habita las Guayanas, Venezuela y Brasil. El tucancito de pico maculado es nativo de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. El tucancito de Gould habita el sureste de la selva amazónica. El tucancito de Tepuy proviene de Guyana y Venezuela. El tucancito de Wagler es endémico de México. El tucancito gorgiazul es originario de Costa Rica y Panamá. El tucancito de Darién vive en esa provincia de Panamá. El tucancito de Santa Marta es endémico de Colombia. El tucancito gorgigris vive en los Andes de Colombia, Venezuela y Ecuador, igual que el andino. El tucancito peruano es oriundo de ese país. El tucancito de pico amarillo habita Colombia y Venezuela. El tucancito de Pico Amarillo habita Colombia y Venezuela.